La calle de los estudiantes cuando inició este gobierno era un parqueadero irregular, ilegal, que ponía en riesgo la seguridad y la integridad de los estudiantes y de los visitantes de esta zona. La transformamos con un urbanismo táctico y ahora vamos más allá. La estamos convirtiendo en una gran plaza, en un gran parque para el disfrute de todos los ciudadanos, con espacios públicos de calidad, mobiliarios de calidad y el mejor alumbrado público posible. Este es uno de los sectores más concurridos de la ciudad y sus visitantes, sus usuarios se merecían esta obra desde hace muchos años. Estamos invirtiendo más de 3.900 millones de pesos. Vamos a culminar esta obra a finales del año 2019 para que el próximo año escolar se reciba ya totalmente culminada para el disfrute de los estudiantes. Lo estamos haciendo con determinación, con transparencia y con rigor. Somos el gobierno de los ciudadanos elegido por los ciudadanos.